Música Luego de dos años de pandemia, vuelve el 39º Certamen Estudiantil de Artes Visuales, organizado por el Consejo Universitario. Es un certamen de artes visuales bidimensional y el tema es el paisaje y el entorno universitario. Entonces el tema en realidad es libre siempre y cuando esté vinculado con el entorno universitario o con el paisaje. En el certamen pueden participar estudiantes de pregrado, grado y posgrado de todas las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica, aunque estén o no en carreras vinculadas al arte. Y las dimensiones que tiene que tener la obra están en la convocatoria, que la pueden consultar las bases en la página web del Consejo Universitario, que es www.cu.ucr.ac.cr. La recepción de las obras se llevará a cabo entre el 16 y el 19 de agosto, en las instalaciones del Consejo Universitario o en la dirección de las sedes y recintos de la Universidad. El primer premio son 365 mil colones y esta obra que gana el primer premio es de adquisición. Eso significa que la Universidad de Costa Rica se la deja un segundo premio que consiste en 274 mil colones y un tercer premio de 182 mil colones. Las obras ganadoras del primer, segundo y tercer lugar serán exhibidas en la Galería del Consejo Universitario en septiembre de 2022. Gracias. 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 Gracias por ver el video.